La esclerodermia es, al entender del reumatólogo, la esclerodermia puede convertirse en la peor enfermedad autoinmuda que existe, ¿ok? Felizmente no todas evolucionan muy mal, pero hay algunas que evolucionan muy mal, ¿no? Entonces la esclerodermia es el engrosamiento de la piel, esclerodermia es el engrosamiento de la piel, ¿sí? Hay varias características, ¿no? Una es que la piel se endurece, ¿no? El endurecimiento de la piel, el embastamiento de la piel es la característica. Puede haber formas localizadas en piel, o sea, solo comprometirse en piel, o puede comprometer la piel y además comprometer órganos internos, ¿sí? Entonces cuando solo compromete la piel, se llama esclerodermia localizada, y cuando hay compromiso de órganos internos, se llama esclerodermia difusa, ¿sí? Es una enfermedad, por suerte, es una enfermedad bastante poco frecuente, 20 a 75 por cada 100.000 personas, ¿sí? Digamos en promedio 50 por 100.000 personas, ¿sí? A diferencia del treumatólogo, puede ver que es 1%, ¿no? 1 por 100.000. Este es 50 por 100.000, ¿sí? Hay algunos factores de riesgo que hacen que se produzca esta enfermedad o algún cuadro que está simulando esta enfermedad. Por ejemplo, la cohesión al polvo de sílice, el riesgo relativo aumenta 25 veces. Y si es que es una típica silicosis ya, el riesgo relativo aumenta 110 veces, ¿ok? O sea, estas dos condiciones son fuertemente asociadas con el desarrollo de esclerodermia, ¿ok? Otras formas de desarrollo de esclerodermia secundaria, digamos, son algunos tipos de contacto con solventes orgánicos, a veces con formaldeído, a veces con clorovinilo, bleomicina, L-triptofano, también se asocian cuando se sabe esclerodermia. Y también hay una esclerodermia en el trabajador que usa estos aparatos que talarran las pistas. La vibración persistente también puede desencadenar esclerodermia en algunos pacientes genéticamente predispuestos, ¿ok? Como les digo, hay muchos factores implicados, predisponentes o interactuantes para que se produzca la enfermedad, ¿sí? Hay los factores genéticos, factores ambientales, hormonales y los cambios cíclicos y estrés. Esto yo lo hubiera puesto en primer lugar. En esclerodermia es una enfermedad donde el estrés es un condicionamiento muy, muy, muy serio, ¿sí? Los factores límbicos son, o los factores de estrés emocional son muy fuertemente ligados al desanqueadamiento de la enfermedad, ¿sí? Hay producción de autoanticuerpos dentro del mecanismo patogénico, ¿sí? Anticuerpos anticentrometo, antitopoizumerasa, antihérnea polimerasa. Estos mecanismos van a pasar por una injuria vascular importante, ¿sí? Va a producir hipoxia tisular con bastante frecuencia al producirse vasoconstricción, ¿ok? Es muy frecuente la asociación de esclerodermia con fenómenos reinó. El reinó, el fenómeno de reinó, es una condición en la cual hay tres fases. La primera fase es arteria, miren mis manos, arteria, vena, ¿ok? En la primera fase la arteria se cierra, la vena está normal, la arteria está cerrada. Entonces no llega sangre al tejido y el tejido se pone pálido. Luego de eso la arteria se dilata y la vena se cierra. Entonces llega sangre que no puede salir, ¿ok? Se de oxígena, se consume el oxígeno y entonces se comienza a poner morado, ¿sí? Cianosis. Y luego hay vasodilatación arterial y vasodilatación venosa y entonces la sangre pasa a alta velocidad y la estructura se pone roja, ¿sí? Entonces, palidez, palidez, cianosis y rubor, dos de esos tres en esa secuencia diagnostican fenómeno de reinó, ¿ok? Que es bien frecuente en esclerodermia. La enfermedad donde más frecuentemente se asocia reinó es esclerodermia, ¿ok? Entonces, esta vasculopatía obliterante que sucede va a llevar hipoxia tisular y esto puede desencadenar también disfunción endotelial y esa disfunción va a activar los sistemas inflamatorios, va a activar los leucocitos, ¿sí? Que van a quedar adheridos en los vasos y van a llegar a la liberación de citoquinas, que no solo sucede a nivel local, sino que se extiende a nivel sistémico, ¿sí? Y eventualmente todos esos impactos a nivel vascular va a llevar a una sobreactivación de stem cells, que va a llevar a la producción de factores de crecimiento fibrosantes, o sea, fibrofactor, factor de crecimiento de fibroblastos, y otros factores que van a llevar a fibrosis, acumulación de colágeno, desorganización de la estructura del colágeno, el colágeno se desarma, la estructura normal, el colágeno tiene una estructura que es característica, que es en paralelo, no son fibras en paralelo. En este caso, el esclerodermia hace una desorganización total de la estructura de las fibras colágeno y de la matriz extracelular, ¿sí? Hay la, por lo tanto, la patogénesis, histopatología, hay la vasculopatía obliterante, fenómeno reino, puede suceder hipertensión arterial pulmonar, puede haber enfermedad renal y a veces hay desencadenamiento de un daño renal severo, brusco, que se llama la crisis renal esclerodérmica, ¿sí? Hay acumulación de colágeno y alteración en la matriz que va a llevar al empastamiento de la piel, pero no solamente se empasta la piel, se puede empastar también, o sea, llenarse fibra colágeno, desorganizada, en el paréntema pulmonar, entonces comienza a haber disfunción pulmonar, ¿ok? Este, enfermedad estercial progresiva, puede haber disfunción del esófago también y del intestino en su totalidad, con compromiso del movimiento peristáltico y falla de todo el funcionamiento del movimiento peristáltico, lleva alteraciones musculoesqueléticas también con cierta frecuencia, pero no es lo más característico, artritis, tendinitis, miopatía puede haber, pero no es lo más característico, puede llevar a cardiopatía fibrótica, sobre todo el pericardio, que hace la fibrosis del pericardio, una pericarditis constrictiva, que lo va a llevar irremediablemente a la muerte del paciente, ¿ok? Hay compromiso en todos los diferentes órganos también, y las manifestaciones clínicas van a ser dependiendo del compromiso que haya, ¿no es cierto? ¿Ok? Este, hay, como les digo, la forma de clasificación esclerodosis sistémica, ¿no? Que hay compromiso de afección de la piel difusa, o a veces es localizada, hay una forma de esclerodosis sistémica, por decir, sin esclerodermia, o sea, sin compromiso en piel, solamente compromiso en órganos internos, típico de esclerodermia, pero sin compromiso de piel. Es lo que se llama la esclerodermia sin esclerodermia, ¿sí? Que es muy infrecuente, ¿no? Puede haber la esclerodermia localizada, que puede tener la forma de presentación y forma morfea, la esclerodermia lineal, o la morfea generalizada, que es una forma muy severa, ¿no? La lineal va a dar destrucción de todo el tejido celular, suctáneo, hueso, un fascia, todo se atrofia, se deforma, dando deformaciones de aspecto del paciente lamentablemente trágicas, ¿no? Y esto sucede con cierta frecuencia, el esclerodermia lineal sucede en niños, con cierta frecuencia puede comprometer la cara y les deforma totalmente la cara, que es una condición lamentable, muy lamentable, ¿sí? Los padres han viajado en realidad por todas partes del mundo y en ninguna parte han encontrado salida. Hay los síndromes que parecen esclerodermia, que ya dijimos, asociados con diferentes productos químicos usualmente, polvo de sílice, silicona, solventes orgánicos, trigloretileno, tricloretano, benzeno, sileno, clorimetileno, tolueno, percloretileno, metafenilamida, por eso es que uno siempre tiene que buscar algún factor desencadenante cuando tiene esclerodermia, porque puede ser una forma de síndrome esclerodermiforme, ¿no? No ser esclerodermia exactamente, o sea, el autoinmune, ¿no? Claro que esto también tiene un fondo autoinmune, ¿no? Este, y los síndromes esclerodermiformes propiamente dichos, el aceite de colza adulterado, este, que usan aceite de avión, ¿no? El uso de bleomicina, clorobinilo, L-triptofano, pentasocina puede dar un cuadro también de esclerodermia, y vapor de resina epoxi en la preparación de plásticos, por eso uno tiene que interrogar mucho si es que hay ingesta en algún momento, contacto con estos productos, frecuentemente en las fábricas de preparación de plásticos, ¿sí? Porque la gente tiene contacto con aerosoles de los diferentes compuestos químicos, ¿no? Hay toda una secuencia de eventos que van a llevar a través de la producción de anticuerpos, la sinjuria vascular, daño vascular, disfunción endotelial, liberación de endotelina, y de, esto va a llevar a la activación de leucocitos, producción de mediadores de inflamación, citoquinas, ¿no? Esto va a llevar a la activación de fibroblastos, ¿no? El daño vascular, la vasculopatía obliterativa, va a llevar hipoxia tisular, y esto lleva a más activación de fibroblastos, que llevan a más activación de leucocitos y producción de sus mediadores, y eventualmente lleva a la acumulación de colágeno, dando fibrosis en piel, o en paréntema pulmonar, o en pericardio, llevando toda una secuencia de complicaciones. Este, es una mano con el gerodeme, como ustedes ven, se pierde todas las, las, ¿cómo se dice? Las arrugas, ¿no? Que normalmente tienen nuestras manos, se vuelve totalmente lisa, porque está totalmente empastada. Esto de aquí son lo que se llaman las discromías, que aquí se está viendo claramente, miren, las manos, las discromías en todo el tórrex, y aquí también tiene, además, lesiones fibróticas, ¿no? Este caballero en toda la raza sucede, que tiene bastantes discromías en todo el tórrex, y aquí tiene, además, lesiones fibróticas, ¿no? Este es una, una, este, una esclerodermia, este, localizada, ¿no? Con atrofia, este, puede calcificarse también, la calcinosis en esclerodermias, entonces son bastante malignas, ¿sí? Este es una esclerodermia lineal, miren, miren cómo se atrofia, no solo la piel, se atrofia todo el tejido, miren cómo se ha achicado estos dedos de acá, porque el tejido lo está jalando, ¿no? Hasta el hueso se atrofia. Es la esclerodermia lineal, que cuando sucede en la cara, produce imágenes realmente muy, muy desagradables, ¿no? Este, la clasificación de la esclerodermia, la pseudoesclerodermia, que hay varios tipos, hay enfermedades que pueden sugerir esclerodermia, pero no serlo, el hueso escleroso atrófico, la porfiria cutánea tardía, acromegalia, amiloidosis, fenólicos y tenuria, pueden dar cuadros parecidos, ¿no? A la esclerodermia. Hay una forma limitada de esclerodermia que se llama el síndrome Crest, que corresponde a calcinosis, reinó, compromiso esofágico, esclerodactilia y tenagistáceas, ¿sí? Es el significado de Crest, que es una variante de esclerodermia donde no hay compromiso de órganos internos, pero hay todas estas características, ¿no? Usualmente este paciente con Crest tiene fenómeno de reino de muchos años de evolución, ¿sí? La afección cutánea está localizada a veces a manos, cara, antebrazos, hay presencia tardía de afección visceral, cuando sucede, puede suceder, pero tardíamente. 70-80% de esos pacientes tienen anticuerpo anticentrómero, que es uno de los característicos de esclerodermia, ¿ok? Hay un examen que hace poco se ha comenzado a utilizar bastante, que es la capilaroscopía, por el hecho que antiguamente nosotros hacíamos capilaroscopía con el funtoscopio, con el oftalmoscopio, ¿sí? Poníamos una gotita de aceite de inmersión y con eso mirábamos el lechunguial, pero actualmente han aparecido aparatitos que son visuales o son electrónicos, pasan la imagen de frente a la computadora, ¿no? Las capilaroscopías, y ahí se ha podido establecer algunas características de esclerodermia. En Crest, por ejemplo, característicamente de asas dilatadas, pero no se pierden capilares, no hay zonas que se quedan sin capilares, ¿no? Y las asas también dilatadas. En cambio, la forma difusa, o sea, con compromiso de órganos internos, el fenómeno de Reino no es tan antiguo como en el Crest, pero también puede anticiparse, y a veces puede anticipar por muchos años, ¿no? La afección cutánea del tronco y extremidades es característica, hay compromiso de tronco y extremidades también, hay compromiso temprano en órganos internos, pulmones, corazón, etcétera. El anticuerpo característica de la esclerodermia difusa es el antitopoidecenerasa 1, que se ve solamente en el 30% de pacientes, y en la capilaroscopía, lo que se va a encontrar son megacapilares y perdecapilares en algunas zonas. En algunas zonas están vacías, perdecapilar y en otras zonas hay capilares dilatados, megacapilares, ¿ok? Entonces, aquí ven ustedes un fenómeno de Reino, ven la coloración violácea que está habiendo de estos dedos, este, el fenómeno de Reino es muchas veces el anticipo de la esclerodermia, por eso que un reumatólogo, cuando llega alguna mujer joven con Reino, empieza a temblar, ¿por qué? Porque lo que sabe que se viene es una esclerodermia, ¿no? Con bastante frecuencia. Y si no es esclerodermia, es lupus, dermatomiositis o enfermedad mixta, por lo tanto cualquiera de ellas, malas enfermedades, ¿no? Entonces, pero lo más frecuente es Reino, es esclerodermia. Aquí miren la palidez del color de los dedos, miren totalmente pálidos. Si el paciente les da un dato claro de Reino, no induzcan el Reino, por si acaso, porque puede producir necrosis del dedo, ¿sí? ¿Cómo es el manejo de la esclerodermia? Muy difícil, muy, muy difícil el manejo de la esclerodermia. A veces el elemento no es muy severo, pero a veces es muy severo. El manejo es básicamente soporte de síntomas, porque no hay una terapia específica para el clorodermia. Se ha probado de todo, se ha probado todo lo que se les puede imaginar. Inmunosupresores, ¿sí? Terapias remisivas, todo se ha probado. Nada funciona en algunos pacientes y en otros, un antiinflamatorio lo mejora, ¿sí? Entonces, el tratamiento es más simplemente el manejo de los síntomas, el soporte de los síntomas, ¿ok? Si el paciente se presenta en una fase inicial, lo que se llama la fase hematosa, con las manos hinchadas, lo que se llama el pafejant, ¿no es cierto? Un poquito de corticodes puede ayudar, pero eso no cambia el curso que va a tener la enfermedad, ¿sí? Se ha usado con cierta frecuencia de cuprimine, el de penicilamina, que es en realidad lo que más se usa en esclorodermia, que puede funcionar en la forma de compromiso dérmico, a veces en la forma de compromiso pulmonar también, ¿sí? Sin embargo, hay pacientes que no responden. Cuprimine, de penicilamina no tenemos en Perú, tendría que importarse, antiguamente lo importábamos para el triomotodea y lo usábamos creoderme también, pero hay pacientes que hacen toxicidad por cuprimine, por de penicilamina y es complicado, ¿no? Este, colchitina se probó, siempre le damos al paciente, ¿no? Porque podría funcionar. No hay evidencia que funcione, pero como podría funcionar, se le da. Es un medicamento barato, no hay casi toxicidad, entonces se usa. Se han usado todos los inmunosupresores, se ha usado metrotexate, ciclofamida, asatioprina, tacrolimus, ciclosporina, se ha usado de todo. En realidad usamos de todo. Sin embargo, en estudios ninguno ha demostrado tener un efecto beneficioso. Entonces, en realidad estamos desarmados en el triomotodea. Interferón gamma se ha usado tratando de bloquear al fibroblasto también, pero tampoco no se ha visto un resultado muy significativo. En todo caso, lo que mejor da resultado son las terapias mente-cuerpo. Lamentablemente a ustedes no les enseñaron las terapias que no son farmacológicas, les enseñaron solo terapias farmacológicas, pero las terapias mente-cuerpo son terapias muy interesantes que, en mi experiencia personal, es lo que mejor funciona para la esclerodermia. Tratar de entrar. Acuérdense que todas las enfermedades autoinmunes tienen un componente límbico importante. En esclerodermia, el componente límbico es crucial, crucial, crucialmente importante. Entonces, desenredar ese embrollo en el que se ha metido emocionalmente el paciente es la parte más importante del manejo. En mi práctica privada, en mi práctica hospitalaria, ¿sí? La principal tratamiento de los pacientes es terapia mente-cuerpo. ¿Ok? Este, cinco minutitos. Les cuento una experiencia solo para que se den cuenta de la implicancia de lo que tiene la parte emocional. Miren, una chica, Trujillo es esto, una chica de 25 años más o menos, que estaba con un muchacho, era odontólogo el muchacho, ella era, estudiaba Derecho me parece, él era odontólogo, y estaban enamorados, planeando casarse, estaban viendo la iglesia, ¿sí? Está, y de pronto el joven le dice, ¿sabes qué? Hay un congreso de ontología en el Cusco. Entonces, voy a viajar al congreso, espérame, voy a estar diez días allá y me regreso. ¿Ok? Ya bestial, muy bien, la chica se despide, todo y chao. De pronto, unos días después, le llega al Facebook, le lleva una foto de él casándose en el Cusco con otra chica. La chica ve eso, casi se desmaya. Una foto de su novio que se iba a casar en Trujillo, que se estaba casando en el Cusco con otra persona, ¿sí? Entonces, el muchacho regresa los diez días a la casa, le dice, hola, ¿cómo estás? Y la chica lo saca afuera y le dice, ¿cómo es? Explícame, ¿sí? Y el muchacho le dice, bueno, me descubriste, mira, en realidad, tú no eres para mí, tú eres muy poca cosa, yo no puedo estar con una chica así, tú no significas nada para mí, era una diversión, es muy divertida, ha sido un bonito tiempo, pero nada que ver, no es conmigo. Así que, chao, me descubriste, chao, chao. ¿Se acabó? ¿Se dan cuenta? Pasó eso. Seis meses después, la chica empieza con una esclerodermia de los diablos, ¿sí? ¿Se dan cuenta? ¿Fue coincidencia? No, les puedo contar un montón de casos de esos. Violaciones, problemas emocionales fuertes, son los que desencadenan esta enfermedad, pero la esclerodermia es la más característica de enfermedad de estos. Siempre ustedes van a ver a las chicas, es más frecuente mujeres, ¿no? La esclerodermia lo van a ver frecuentemente una persona triste, totalmente triste, ¿sí? Y eso no es que la esclerodermia le dio la tristeza, fue al revés, la tristeza le dio la esclerodermia, ¿ok? Entonces, por eso es que las terapias mente-cuerpo son de mucha ayuda en esos pacientes, ¿sí? Cuando ocurre activación del compromiso renal, lo que se llama la crisis renal esclerodérmica, donde el paciente pronto comienza a hacer retención nitrogenada, comienza a hacer elevación de presión arterial, de presión mórbida de presión arterial, es lo que se llama la crisis renal esclerodérmica. La terapia, en ese caso, en el momento temprano, apenas empieza el proceso, es inhibidores de la enzima convertidora en la gente de encina, o seca, ¿no es cierto? Y básicamente captopril, es lo que se usa para controlar inicialmente la crisis renal esclerodérmica, ¿ok? Cuando ya la crisis renal esclerodérmica está muy avanzada, ya captopril no le ayuda y más ni le puede dar problemas, ¿ok? Lo importante es actuar tempranamente, ¿ok? Vamos con preguntas a ver. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más características de la crodermia? Fenóver y no, hay, sí, pero no en todos. Resorción ósea de punta de dedos, la osteolisis que se llama, que ocasiona que los dedos se pongan chiquitos, ¿no? La falange distal se acorta, se achica, ¿no? Por esta resorción ósea, que es característica, pero no es muy frecuente, felizmente, ¿sí? Por lo tanto, los dos se ven, los dos son, más o menos típicos, pero no es muy frecuente, ¿sí? Edema generalizado puede haber, no siempre, ¿sí? Este, lo que se llaman los puffy hands, ¿no? Este, y que desfuega puede ser, pero no es frecuente. Engrosamiento de la piel siempre hay, ¿sí? O sea, para que, si el crodermia tiene que haber engrosamiento de la piel, ¿sí? Alopecia va a suceder frecuentemente, ¿por qué? Porque hay empastamiento también de la termis en el cuero cabelludo, que va matando los folículos pilosos y comienza a perder el pelo rápidamente. Entonces, estos dos sí hay, vamos a ver. Artritis simétrica, a veces hay, no es muy frecuente. Migratoria, no, no se ve. Entonces, están dos cuadras. Disfagia puede haber, indica mal pronóstico. El crodermia que haga disfagia es un mal pronóstico, ¿sí? El sistema malar no hay frecuentemente. Entonces, la mejor opción aquí es la C que tiene engrosamiento de la piel, que siempre hay, y alopecia que frecuentemente hay, ¿ok? Ahí está. ¿Cuál de los siguientes fármacos ha introducido una mejor sustancia en la evolución de los pacientes con crodermia y afección renal con hipertensión arterial? Lo acabamos de decir, que será captopril, ¿no es cierto? Y duele laica, captopril. La afección musculo-esquelética de la esclerosis sistémica, por ejemplo, no incluye. Tuna del carpo va a haber, porque se empasta toda esta zona de acá, entonces va a haber. Artritis poco-inflamatoria, puede haber, no siempre, pero puede haber. Atrofia muscular, va a haber. ¿Por qué? Porque se atrofia todo, ¿no? Uno, por la inflamación, ¿sí? Y segundo, por la falta de uso. Se atrofia los músculos, es frecuente, sí hay. Resorción de penacho a la falange, la osteolisis que le decía, sí hay frecuentemente. No, no muy frecuente, pero puede ser. Osteoesclerosis, no hay. Eso es lo que no incluye la esclerodermia, osteoesclerosis. ¿Cuál anticorps más específico de la esclerosis sistémica progresiva? ¿Cuál dijimos? Anti-SCL-70, es el más característico. Esclerosis sistémica progresiva. Una joven con blanqueamiento y cianosis de la punta de los dedos en clima frío y en momento estrés emocional. El reino se precipita o por frío o por estrés emocional, ¿sí? Los dos característicamente que desencadenan del fenómeno reino. Sus dedos se adormecen y duelen en estos episodios. Historia de seis meses disfagia y artralgias. O sea, mujer joven con reino, esclerodermia en primera posibilidad. Sus dedos se adormecen y duelen también por reino. Seis meses disfagia, o sea, va a ser una forma severa de enfermedad. No fuman ni todo medicamento. Las piezas de sus manos se ven tirantes y atróficas con una enfermedad de inflexión desde la piel del músculo, esclerodactilia, la biopsia. ¿Qué será? Esquerosis sistémica progresiva, ¿no es cierto? Está teniendo compromiso de disfagia o remunitar. Entonces, esclerosis sistémica progresiva. ¿Cuál es el orden de aparición de los signos de la tríada del fenómeno reino? Ya lo dijimos, primero hay palidez, después se pone morado y después se pone rojo. Entonces, la D, palidez, cianosis, rubor. Esa es la secuencia. ¿Qué significa CRES? Dijimos calcinosis reino, compromiso esofágico, esclerodactilia, tenagictasia. Calcinosis reino, alteración esofágica, esclerodactilia, no. Calcinosis reino, esofágica, esclerodactilia, tenagictasia, la D. Entonces, esa es la respuesta. ¿Ok?